Para imprimirlos, buscamos recursos, solicitamos a muchas personas y la vicegobernadora de la provincia de Neuquén nos ofreció los recursos y logramos imprimir 30 ejemplares que hoy estamos ofreciéndoles a las familias de nuestros alumnos. ¿Cómo nace la idea de hacer justamente Cuento Fantástico o esta actividad dentro del aula? La idea era trabajar la lengua y la literatura desde un lugar diferente donde podamos presentarnos, presentar a las familias de nuestros alumnos y donde los alumnos sean el héroe, la heroína del cuento. Esa era la idea original y derivó en 30 historias maravillosas que están impresas en el libro y van a poder leer las familias cuando lo tengan en sus manos. Lorena, normalmente hoy en la tecnología se habla del libro digital. ¿Existe la posibilidad de que los Cuentos Fantásticos del Jardín Trinidad estén también en una página web, en este caso del colegio? El colegio no tiene página web, pero nosotros podemos enviarlo porque tenemos el original del libro digitalizado, así que sí, lo podemos enviar a donde sea necesario. ¿Han gestionado los derechos de autor? Los derechos son solamente nuestros, el libro tiene un nombre que no hay otro libro con ese nombre, así que podríamos decir que es nuestro.